Hola, buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio de Telemedellín que sí, también en Semana Santa los acompaña, porque el bienestar, la espiritualidad, el estilo de vida que son nuestros temas, están con ustedes también durante esta semana, María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes mi Bea, que además después de que ya rezaron esta mañana un ratico y esta tarde otro ratico, pues que se sienten con nosotros, a Lolear, qué delicia. A Lolear y además ustedes no se imaginan los temas que tenemos hoy, bueno, imagínenselos porque se los vamos a contar, vamos a hablar de moda, de unas botas fabulosas de una diseñadora local que a ustedes se les va a ir el ojo y van a empezar a escoger y a antojarse, vamos a hablar de nutrición, sí, de esos detalles especiales que debemos construir con nuestro esquema de alimentación diario y además mucho humor con una persona que yo quiero muchísimo, María. Vea, y súper rico estos temas porque son fáciles y son que entran y nos calan en las casas, nutrición, pero de esa forma que la podemos llevar, como me gusta, a lo coquito, el coquito fácil, humor pues es que definitivamente y tan cerca que hemos estado de tantas cosas difíciles poder ahora reírnos y poder definitivamente decir, somos sobrevivientes, logramos, qué felicidad el humor y pues y moda definitivamente vea, estando acá en Loleando y estando contigo, ya yo me siento medio experta, nivel cero menos, ahí voy. Vamos aprendiendo porque además la moda cercana es eso, María, que la moda sea un asunto de todas y de todos, todos los días. Hoy aquí en Loleando entonces prepárense porque vamos a compartir muchísimo talento local como nos gusta a nosotros aquí en nuestro canal. María, Semana Santa, tu palabra del día o tu gesto del día, ¿cuál va a ser? Yo puedo, yo puedo. ¿Cuántas veces nos decimos en nuestra cabecita, él no puedo, no soy capaz, no me atrevo, eso no es para mí? Y qué tan importante y necesario es recordarnos él, si puedo, yo puedo, me atrevo, soy capaz, lo voy a lograr. Vea, miren, son de esas cosas, esas palabras que uno diría que son esas palabras mantra, que uno debería repetirse todo el tiempo, además de la de agradecer que siempre le habíamos hablado acá mucho, es el yo puedo, soy capaz, miren, observen cómo lo hago, yo puedo, mira, observa cómo lo hago y no por el otro, por mí, porque eso me llena de autoconfianza, me trabaja mi autoconcepto y definitivamente me lanza a lo que siempre hemos hablado, el atrevernos a hacer cosas nuevas, a pensar de que esto que lo venimos haciendo de una manera y si no nos está dando resultado, pues hagámoslo de otra para obtener verdaderos resultados a través de la autoconfianza del yo puedo. María, y ese yo puedo se puede aplicar a cosas tan sencillas como yo puedo preparar un ajiaco, o una amiga me comentaba en estos días que nunca en su vida había pintado y que ahora en pandemia se inscribió en un curso de pintura y está haciendo unas acuarelas preciosas, seguramente ella se repitió ese yo puedo. Vea, hay muchísimas cosas, o sea, en pandemia nos dimos cuenta de que sí somos capaz de mucho, somos capaz de estar encerrados en espacios muy reducidos y poder disfrutarnos, poder inventarnos 80 mil cosas, volvimos al pasado, a juegos de mesa, a colorear, a pintar, a disfrutarnos con el otro, a hablar de nuevo por teléfono, o sea, a mí eso me parecía una nota, entonces nos demostramos que sí somos capaces y sí podemos de muchísimas cosas que antes pensábamos que no. Pues yo voy a recoger tú, yo puedo, María, para decirles a los televidentes que hoy mi tip de moda es, yo puedo, sí, yo puedo ponerme tenis a cualquier edad, yo puedo usar zapatillas deportivas a cualquier edad, y yo hoy quise escoger un traje sastre, un conjunto de corte masculino con zapatillas deportivas para decirles eso, que hagamos estas combinaciones, que puede ser inesperada, ¿qué quise hacer yo? Pues que los tenis tuvieran mucho color, si fueran negros se vería muy aburrido el atuendo, y también quise llevar color en la parte superior con este top, y un detalle, digamos, como un detalle muy vea, que siempre busquemos que en el atuendo de todos los días haya un detalle muy personal, algo que se parezca mucho a nosotros, en este caso para mí son los broches, miren qué belleza, así que a esculcar en estos días de descanso, en el cofre de la mamá, de las tías, o por allá en el cuarto de San Alejo, que ustedes hace rato no miran a ver qué broches lindos se van a encontrar, pero entonces yo puedo ponerme mis tenis a cualquier hora, sin preocuparme de la edad que tenga, ni de la figura que tenga, pero no solamente que te lo puedes poner a cualquier edad, es que también te lo puedes poner con cualquier pinta, con vestido, pues mírate la pinta, es que tú eres muy atrevida, me encanta, y mírale el color que uno pensaría, negrito con amarillo y el rojo, y mire, o sea, yo la veo y yo digo, se ve hermosa, ponernos colores vivos y vibrantes, atreverse, bueno y si hablamos de atrevernos, sentémonos en primer lugar querida María, porque si hablamos de atrevimiento, de riesgo y de piezas inusuales e inesperadas, estamos hablando de los diseños de nuestra siguiente invitada, que yo te vi ya así con el ojo antojado, a mí me encanta todo esto, porque además es lo que uno diría, qué delicia, qué nota, pero yo sí me vería, que uno piensa siempre, pero todo uno lo quiere, sí, porque yo las vi, las botas de Mafe Castro, y yo dije, ay, pero qué dicha, que no sean las negras convencionales, sino que tengan taches, y qué dicha, que sean las blancas, que a veces nos da tanto susto arriesgarnos con botas blancas, pero que tienen una textura croco, absolutamente divina, pero que sea Mafe la que nos cuente sobre todas estas bellezas. Mafe, adelante. Mafe, bienvenida. Esas estrellitas, le faltó por un lado alguna lunita, mi lunita. Hola, mafe, bienvenida. Mi lunita. Gracias, gracias. Mafe, yo soy lunática, y entonces yo vi esas estrellitas y yo volteaba la bota por algún lado con la ilusión, pensando que vas a hacer por ahí alguna lunita. Pero te la pongo. Listo. Se le hace. Te voy a cambiar el apellido, no Mafe Castro, sino Mafe Antojadora. Mafe, háblanos de este trabajo. ¿Cuándo comenzó tu propuesta? Y sobre todo en una línea tan específica como el diseño de botas. La marca comenzó en el 2016. Sí. Soy abogada. Toda la vida trabajé. Ejerciste toda la vida. En carrera, una carrera súper exitosa. Fui totalmente feliz, pero esto me lo soñaba. Y por circunstancias de la vida en el 2016, me llegó el momento con la fortuna de tener un amigo zapatero de toda la vida que me enseñó. Que sueña con vos. Sí. Uno necesita soñadores al lado. Y alguien que sepa y que lo guíe, porque no es fácil. O sea, no es llegar y hacer zapatos, no. Y dejaste el derecho. Eso fue cerrar una puerta y abrir otra. Qué guapa. Cuando tomé la decisión, dije, voy a arrancar, voy a tomar un año, hacer lo que yo quiero, a cumplir un sueño. Y funcionó. Y pues... Mafe, ¿y cuántos yo no puedo? Estaban en tu cabeza repitiéndote en quito todo el tiempo. No. Todos. Y más las personas además afuera, ¿cierto? Dejar el derecho. Tomar la decisión. Ajá. Tomar la decisión. Increíble. Él me decía, hacelo. Ajá. Tomate un año. Te puedes perder. Con el apoyo de mi familia, porque esa es otra cosa. O sea, no es fácil decir, listo, dejo de trabajar y voy a ver qué pasa. Ah, dueño sabático. Con todo el apoyo de mi familia, hacelo, hacelo. Él prácticamente me hizo una carrera de zapatero en seis meses. Se nota. Aprendí demasiado, empecé y esto se creció sin darme cuenta y ya en 2016 voy a cumplir cinco años. Y es un sello. Además lograste construir algo muy importante en moda y en el mercado y es construir un sello, una identidad, un ADN. Es que cuando ustedes ven algo, ustedes dicen, ah, no, es que eso es de Mafe Castro. O es que ese es el accesorio de tal diseñadora. Cuando uno construye esa identidad, tiene ganado un camino impresionante. Exacto. Pues es que pensar en lo no convencional, uno pensaría en ella. O sea, si yo quiero tener algo no convencional, uno de una dice Mafe. Botas. Y Mafe. Botas y me piden y me piden, pero porque no tenés zapatos bajitos, porque no tenés tenis, sí, saco y les tengo en el almacén, cositas para las que se antojen, las mamás, van muchas mamás con las hijas por sus botas. Pero el hit son las botas. Pero para mí. Va a fe, pero no solamente son las puntudas, porque es que tú tienes unas, pues, ya de locura. Párate, por favor, para que te mire. Esto es nueva colección. Exacto. Apenas van a salir. Miren la hermosura. Ahí se alcanzan a ver. Son unas militares hermosas. Para que las miremos acá. Son rudas completamente. Sí, completamente, la suela, pero son totalmente en cuero. Bellísimas. ¿Sabes a qué invitan? Como a ir a dar un paseo en moto. En moto, sí. Inmediatamente uno las ve y dice, nos fuimos de vuelta. ¿Vuelta a oriente? No, y lo que viene, que no las alcancé a traer. Que yo decía, la tendencia es texanas que llegaron y se van a quedar por muchísimo tiempo. A mí me gusta muchísimo tiempo. Mejor dicho, ya no se vuelven ahí. Esa pregunta me la hacen mucho. Las texanas, es que me quiero comprar unas. ¿Siguen o se van? Bien, y te sientas más allá. Yo digo, no, ¿se quedaron? Se quedaron. ¿Por qué encontramos la comodidad, el nivel de expresión de estas botas tan preciosas? No, son vestidoras, las puedes usar con todo. No, es que eso, pues ya no. ¿Cuál es el pedido más sorprendente que te han hecho de botas? ¿Tú las haces personalizadas también o no? Sí, también. ¿Y cuál es el más sorprendente? Me han pedido botas rosadas, rosadas con rojo, las turquesas. Podemos contar una incidencia. Imagínate que la gestora social a veces me pregunta temas de moda. Y me dice, vea, ¿dónde puedo encontrar esto? Vea, estoy antojada y estaba muy antojada de unas botas texanas turquesa. La respuesta fue yo, tranquila, ya las conseguimos, le voy a conseguir el contacto. Mafe, tenemos botas turquesa. Sí, muy bien. Una botas turquesa. A mí me encanta tumbar mitos. Las mujeres altas, nos queda bien la bota texana. Pues, sí nos queda tan bien. Total, es que yo creo que son como taras que tenemos cada una. Pero venga, usted va a derribar ese mito, pero lo va a creer. Porque preguntó por allá como si esas mujeres fueran allá lejanas. No, pero es que yo creo que nosotras las mujeres altas. Por eso tú lo vas a derribar y tú te las vas a poner. Nos vemos eternas, ¿no? Mira. Yo calzo 39 de niña. Qué dicha. Entonces, imagínate, con una bota tuya más la punta quedó casi como 42. Pero eres alta. ¿Y cómo me voy? ¿Soñado? No, no te vas a ver como con una talla 42. Derribemos pues entre ese mito en estos días. La horma y la talla son medidas. Bueno. Por ejemplo, yo soy miniatura, yo soy súper bajita. Y las mujeres bajitas dicen, llegan y me dicen, es que yo me tengo que poner unas botas bajitas porque es que si no me veo como pegada al piso, yo soy súper bajita. ¿Cuánto mide el mafe para yo decirles? 1,52. Mide 1,52, se está usando botas de caña alta, es decir, casi hasta la rodilla. ¿Cuál es la clave que tú estás aplicando ahí? Y la bota es del mismo color del pantalón, entonces ofrece un efecto que alarga. Pero también es cuestión de romper mitos y de eso, actitud. Es si yo me siento bien, me las pongo. Sí. Y si me veo linda, me las pongo. Yo soy como hasta un poco medio torpe, por ahí ando en esa punta en toda parte, yo ahí toda larga caída, te imaginabas. ¿Tú viste? No, es una 39. No, la frase. Pero también vi el número. Yo miro la frase. Yo aquí estoy emocionada con la frase y ella que el número. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Esa frase salió cuando empezó la pandemia. Y mírame esto tan lindo. Y mírale. Y el corazón al lado. Ah, no, no, no. Pero da pesar uno caminar en ellas. O sea, yo solamente pensar que le voy a dañar esto. Soy por ahí limpiando. Vea. Sé cómo te sientes hoy bien. Vea, tú también lo harías, honestamente. Yo también lo haría. Por ahí haciendo como el carrizo así para que se te vea. Yo confieso que yo cuando tengo zapatos nuevos me los pongo en la casa y me acuesto con ellos a mirarlos. Estos son muy lindos. Ay, tan buenos. Mafe, precioso. ¿Cómo es la elección en tus colecciones de la propuesta, de los estampados, de las tonalidades? Porque allí vemos una. ¿Cómo le dices tú al cuero negro? Yo le diría nevado, pero ¿tú cómo le llamas técnicamente? Eso es un cuero embetunado. Embetunado. El cuero inicialmente es negro. Sí. Pero se le puede dar el acabado con una máquina de nevado, que tú dices. Sí. Eso es una tendencia también en ropa, que llegan las prendas de vestir así con ese efecto. Sí. ¿Tú empezaste con cuántos empleados? A ver, en el taller son más o menos... ¿Empezaron cuánto? Empezaste en el 2016, ¿cuánto? Hola. ¿Y ahora? ¿Y hoy tenemos cuántos? Y hoy. En el taller son como 10 personas que no trabajan solo para mí, trabajan también para otros. Sí. Ajá. Y sigo sola. Yo soy todera. Se nota. Todavía. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Miras cinco años atrás? ¿Piensas en el derecho? O como me decía María, en estos días hay personas que hacen preduelos. Entonces, María me decía, uno está tan seguro de la decisión que va a tomar que uno no extraña ese antes. Es decir, ¿tu vida en el derecho tú la extrañas o estás absolutamente feliz con esta pasión? No, yo estoy feliz. Es que para mí esto es una pasión. Es pasión. Y algo que me soñaba, y no me lo empecé a soñar de un momento a otro, es un sueño de toda mi vida. Ve, mafe, ¿y qué te había detenido para hacerlo? No sé, a ver, primero tomar la decisión de estudiar Derecho y no estudiar Diceo. ¿Eso fue por la familia o fue por...? No, no, sí. Sí, fue por la familia. Claro. Es que tantas historias así, ¿cierto? Es impresionante. Y uno aplaza el sueño o la pasión. Sí. Claro que mi papá me, pues, él siempre fue súper alcahueta al mismo tiempo. Yo le decía, papi, un curso, un curso de... Ajá. También. Hazlo, hazlo, hazlo. Entonces fue, pues, rico porque estudié mi carrera y al mismo tiempo, por los laditos, iba haciendo cositas de Diceo. Mafe, hablemos de las blancas. Es que sabes por qué quiero que hables de las blancas y yo las quisiera tener en la mano y hacer un primer plano, porque esa pregunta yo la recibo mucho en mis redes sociales, no sé a ti qué tanto te pasa. El zapato blanco. Que la gente dice, todavía se están usando, me las puedo poner, me da susto hacer esta inversión y que se pasen de moda. Mucho. Ajá. El zapato blanco, una época en que decíamos que no era como tan chévere. Sí. Que era de bailarín de salsa. Sí, que era de bailarín, sí, total. Sí, sí. Y llegó, es una belleza. Se quedó. Llegó y se quedó y se va a quedar porque es que de verdad es muy lindo, combina con todo. Si lo sabes usar, es una pieza infaltable. Y novias que compran botas también, hablemos de ese otro segmento, las novias. Novias, muchas. Compran botas. Ajá. No, no tienen mensajito por debajo, ese no, ese no. Sí, sí. Y son 36 de una vez te digo. Es el mismo mensaje, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Además, qué lindo mensaje que se conecta tanto con el interior. Sí. Precioso. Describamos estas porque ese cuero está, pero fabuloso. ¿Qué pasa con las botas blancas? El diseño del cuero les da un toque como especial, que no sea una bota plana. Sí. Que no sea un zapato de bailarín de salsa, como dices tú. Es que así le decían a uno, no. Sí, sino es una bota con diseño, blanca, pero con diseño. Súper. María, cuando uno ve tus piezas y tus diseños, uno tiene que pensar en actitud. No sé si los televidentes ya tuvieron la oportunidad de ver el que tiene el corazón bordado. Es bordado. Y ahora la de ella, ella ahí mismo se le... Le salen los ojitos así, corazoncitos. Sí. Te encanta ese diseño. Me fascina, además ese corazón tiene como historia, entonces sí, es como mi logo. Mafe, voy a mostrar rápidamente mientras hablamos de ese corazón y cuál es la historia, porque yo traje unas piezas que yo dije para que la gente se nos convenza de usar las botas. Con esta minifalda y este top de mesh, ¿cuál usaríamos? Te voy a decir, ¿cuál usaríamos? Esta, esta... Ay, mafe es de las mías, yo pensé en las de Animal Print. Esta, miren esto. ¡Guau! Divino. Ese Animal Print es espectacular. Pero yo definitivamente veo un par de atrevidas ahí. Amáfe y a mí vea, porque son... porque es que miren que... Mira esto. Mira este guau. Todo el mundo va a hablar de tu look. Bueno, voy a coger otro. Mira esto. Mira, este blanco con blanco. Divino. Muy precioso. Y no, y las más atrevidas, mira esto. Tu corazoncito. Un sueño. Divino. Las chicas que dicen ahí, pero me las tengo que poner con medias veladas, con medias gruesas. Con vestido, con blue jean, con todo. Con todo. Bueno, si yo tengo unos leggings hoy y una camisa básica o este body con mis leggings, ¿qué me pondrías? Con este saco en un día frío. Yo te pondría... en un día frío te pondría estas. ¡Guau! Para que corte el rojo y el negro. Ajá, precioso se ve. Es que, por ejemplo, mira que la mona todo el tiempo es de vestidos largos y ya no le falta su bota. A la mona que estuvo aquí la semana pasada, la mona Velázquez. Ay, ya es. Con tu vaquerita. ¡Fan, número uno! Claro, vaquerita. Entonces, mira que ella es vestidos y con sus botas. Y si voy de maxifalda y un body, porque mucha gente dice que tengo una boda, es en Santa Elena, o es en clima frío, en Llano Grande. Mírame eso. ¡Vualá! ¿Ah? Divino, ¿no? Divino. Divino. Que además también aprender a eso. Vamos a caminar, el lugar es empedrado o el lugar es campestre. No temamos ponernos unas botas texanas para irnos de fiesta o a una celebración. O en un clima frío, que normalmente no nos ponemos falda. Me pongo la falda y me pongo mis botas caña alta. Sí. Soporto perfectamente el frío y quedo divina. Esto con una chaqueta de cuero. Divino. Precioso. Y la celebración. Y lo más importante todavía, no es simplemente prendas de celebración, sino que las puedes seguir usando. Ah, sí, totalmente. Esa textura de esas doradas están divinas. Divinas. Y pasa lo mismo que con las botas blancas. Sí. No es un dorado extravagante, no es un dorado con diseño. Mafe, y confirmado que ya nos estamos arriesgando más, porque uno quiere volar. Total. Mírale, Sergio. ¡Tarán! Mírala. Bueno, yo quiero que te mires en el espejo y me digas qué sensación te dan las botas, si es lo que estabas diciendo ahora, María. No, ya, forever, ya, me voy a pasar a las botas, miren la hermosura. Ah. Y ese es 39. ¿Sientes el pie grande? No. ¿No? No lo siento grande. Ay, mira, con un vestido, con una maxifalda, con vestidos cortos. Bueno, pues aquí en vivo y en directo acabamos de romper un mito, porque ella decía que no era capaz, que se sentía rara. Divina. Muy lindos. ¿Sabes qué es eso? La horma. Sí. Hay hormas que sí hacen ver el pie grande. Perfecto. Súper. Mafe, gracias por este antojo, viste, te voy a cambiar el apellido. Y no sabía todavía, porque nosotros vamos a quedar aquí haciendo pedidos. Claro que sí. Mafe, nosotros vamos a un corte. Gracias por acompañarnos y muchos éxitos. Ay, a ti por invitarme, muchas gracias. Con estas bellezas. Esto es Loliando, sí, aquí en las tardes de Semana Santa con ustedes. Ya regresamos, vamos a un corte de mensajes institucionales. Esto es... Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Yo estaba revisando el celular, Machado está quitándole el volumen para que no lo vayan a llamar, pero si lo llaman, puede contestar. Sí, 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 puedo contestar. Sí, puedo conversar aquí también. Ay, Loliamos con el que esté aquí. Estoy Loliando. También, eso es verdad. Juan Machado con nosotros, humorista, talentoso, amigo de la casa, de esas personas que siempre que estaban cerca, los llenan a uno de muy, muy buena energía y, cómo no, de muchas carcajadas. Bienvenido. Gracias, Beatriz, muy amable. Gracias por la invitación. María Victoria, gracias, muy amables. Y aquí Loliando con ustedes, qué rico. Un Lolo más para nosotros. ¿Cómo es de bueno Loliar? A mí me encanta Loliar. También Loliados. A ver, María, yo soy feliz, yo soy feliz. No te creo. Pero con la esposa en el centro comercial, en el centro. Yo tengo la técnica de los 20 mil pesos. ¿Cuál es esa? Yo salgo de la casa con 20 mil pesos y me voy para el centro, en Medellín, a recorrer, hasta que se me acaben los 20 mil pesos. Ah, pues Loliar dos minutos. Y yo no lo hago rendir. ¿Dos minutos? Cuente a ver. Eso le rinde a usted toda la tarde. No, toda la tarde no. ¿Cómo le parece yo? O usted le dice a la esposa, mi amor, salgamos, pero no hay sino 20 mil pesos. No, es que es solo, es solo. No se puede hacer con la señora. Con la señora, el de 20 lo cambia por 200, de 200 mil pesos sí. Pero bueno, déjame por favor con 20 mil para que te alcanza. Vea, primero yo cogía, se me empezaron a pegar una cantidad de jubilados, que en el edificio donde estaba, me decía, ¿cómo que con 20 mil pesos usted se va para el centro? Le dije, sí. Bueno, ¿y entonces? Cogemos un bus, nos bajamos en el centro, vamos a donde venden todos los libros y todas estas cosas, que es el pasaje de la pastilla, ahí nos tomamos un tinto. ¿Y el tinto vale cuánto? El tinto vale 800 pesos. Ay, hijo de pucha. Ahí nos tomamos el tinto, conversamos, nos metemos a ver libros. ¿Y te quedan ahí? Ahí 19 mil 200. A ver libros primero. Listo. Nos metemos a ver libros. Usted ve libros, ve revista, ojea cosas, encuentra cositas y dice, bueno, este, este me gustó, este no, pelea. De pronto, si lo rebajan, máximo 4 mil pesos, 5 mil pesos. Un libro 4 mil, máximo. Entonces ahí sale. Y ahí se va caminando por todo el centro. Se va hasta el parque de Bolívar, donde encuentra a una cantidad de locos hablando solo, o sea, para conversando. Te voy a decir, para mí es el mejor. Conversando de la Biblia, peleando allá a ellos. ¿Qué invitás? A peleando ellos allá a la Biblia. El parque de Bolívar, me encanta. También hay cositas de artesanía, si usted encuentra muchas cosas por ahí. Pero ahí no compras nada. No. Ahí no compro nada. Listo. Lo liando. De ahí bajo. De ahí bajo y me meto a una parte que es muy bacana, que es el Palacio Calibío. Allá hay exposiciones. Ajá. O se mete a la Cámara de Comercio, eso es gratis. Hay exposiciones, es verdad. Se sienta allá a ver exposiciones en la Cámara de Comercio, se va para Calibío, o se mete al Museo de Antioquia también. Con tapabocas, juiciosos, siguiendo todas las recomendaciones. Con tapabocas, juiciosos, pasa bueno. Dios. Se va por ahí. Es que el recorrido es muy bacano. Se va y sigue. Y mirale los ojitos así como de felicidad. Y todavía hay mucha plata. O sea, como convenciéndonos. Todavía tenés muy buena platica ahí. Todavía tengo. Si quiero comer alguna cosa, ahí está el tragadero. Machado, si va a hacer eso, me invita. Un tragadero. No le ponga con elegancia. Está el tragadero ahí en la empanada, 500 pesos, cómela. Un pastel así de chiquito, que vale como 800 pesos. Siga caminando. Un chulo. Miren para lado y lado. Se encuentra de todo. Si quiere comprar cosas viejas y todo, al lado de la iglesia, de la Candelaria, hay un pasaje. Ahí está toda la gente. Donde venden películas. Donde venden otra vez libros. Donde le venden desde la pomada esa, que es que de marihuana pachaca sepa los dolores. Le venden remedios. Le venden relojes. Le venden lo que quiera. Se para ahí y miren unas cosas. Me encontré un martillo, pero esos viejos, que eran de la edad media, y compré ese martillo en 2.000 pesos. Todavía está. Usted compra un martillo en una hora, le pega así, se le parte en la mitad y acabo porque es de plástico. Y si te coge la hora del almuerzo, por allá venden creo que 500 de arroz, 200 de fríjoles. Esa sí no lo hago porque yo como ahí en el tragadero, al lado del tragadero. Pero si me invita a mí a ese plan, me invita a comer papitas fritas en la calle, papitas criollas. Si quiere ver cosas de antojase, entonces pasemos por el hueco a ver qué encontramos por allá. ¿Qué necesitamos? Y por el hueco hay unos tinteaderos muy buenos. Háseme un favor, invítame a mi Bea a ese plancito, a ese. Sí, ahí hay unas cosas muy buenas. Quisiera ese plancito para mi Bea. Sí, hay unas cosas buenísimas. En estos días estuve por allá en el hueco, en una tienda de ropa, y dije, ya vengo, necesitaba unas gotas. Para los ojos. A la vuelta hay una farmacia y empiezo yo a caminar en una cuadra y yo, ay, mira, una tienda de mascotas para comprarle algo a Teo. La otra tienda de al lado, ay, venden solteritas y venden nobleas, ya vengo. Pero es preciso. Salí con varias bolsitas de allá, no creas. Sí, sí, sí. Fueron media cuadrita. Yo no te imagino haciendo el súper recorrido de machado. Con 20 mil. Hay un sitio que se llama, no sé si es, que es donde ponen tango, que es muy famoso, eso. Allá adentro de César, que ya me conoce el dueño. Un salón de tango. Ya César me conoce, el dueño del salón de tango. ¿Es cierto? ¿Qué? Todo ese recorrido que hace es real. Sí, sí. ¿Y tú le gastas a César o tú entras en pieza una gaseosa? Una gaseosa, una gaseosa, eso. Bueno. Si lo invita, pues, porque muchas veces invita. O tinto. Ahí se ahorró esa plata. Yo he visto que tintea mucho allá. Sí, lo tintea mucho. Ahí se ahorró esa plata. Entonces César se está con César a hablar de música, de tango, y si hay tango, le dan show de tango ahí. Divino. No pasa uno delicioso. Y en algunos momentos hay shows de música tropical. Excelente. Los he visto. No me han contado, María Victoria, que usted a mí me tiene desconfianza en esos temas. Pero miren, pero es en serio. Pero miren que de verdad es cierto cuando uno dice que con 20 mil sí puede hacer un día. Sí. Y además un día de felicidad. Ahí donde venden discos viejos. De muchas cosas. Discos viejos, CDs, venden películas. Usted se sienta allá a mirar cosas. Se puede conversar. Sobre todo hay mucha gente que conversa y es muy bacano como gente conversadora. Entonces usted se va y se hace el ambiente y pasa delicioso. Ah, y una vez. ¿Cómo le parezco que yo tenía los 20? Me sobraban como cinco todavía. Se has encartado con cinco mil. Y me metí un casino y gané. Ay. Me gané que 150. No. Una maquinita de esas de tragamonedas. Eso me sacó ahí yo. 150 mil pesos. ¿Y cómo? Entonces yo ahora qué hago. Ay. En monedas. Sí, con 20. Ah. En monedas. En monedas. Me dio esas cosas. En esas cosas ya fui y cambiamos y me dieron 150 mil pesos en un casino. Entonces yo decía, vea pues. ¿Y tener muchos amigos para hacer ese plan? Se me pegaron una cantidad de jubilados. Claro. Ya, ya, pues ya ellos ya habrían fallecido, pues, pero salíamos mucho. Pero un jubilado con tinchico y una buena conversada. No, no, no. Y con tal de no estar en la casa, haces lo que sea, haces lo que sea. Porque es que allá lo regañan todo el día, aquí yo no lo regañé en ningún momento. Y pasamos lo más de bueno. ¿Y cómo te fue en pandemia? ¿Te sientes así como de ahogadito estar en la casa? No, pasé muy bueno en la casa. Sí. Porque yo me hice el ambiente de la pandemia y me cuidé mucho. Ajá. Yo me cuidé súper, yo me cuidaba mucho, hice presentaciones virtuales, pero en la casa me armé un estudio. Ajá. Y entonces yo tengo una cosa que se llama el bullet journal, que son unos cuadernos que uno hace de dibujos y con cositas y me dediqué a hacer bullet journal. Y entonces. ¿Cómo suena elegante? Yo recorto. ¿Qué está haciendo Machado? El bullet journal, no lo interrumpan. En español, el bujo, está haciendo bujo. Bullet journal, el bujo en español. Entonces yo cogía los recorticos. A mí me cayó una revista en las manos y yo cogía una tibia de chac, 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 chac. Muñequito saludando así, recórtelo. Entretenido. Es el pal bullet. Una estrella, recórtelo. Y empezaba a pegar en el cuaderno y a escribir. Mire, se volvió a lo simple, a lo básico y lo disfrutó. Sí. A encontrar los recursos en la casa, Machado. Claro, libros que entonces empecé a conversar con los amigos. Y una vez, la historia, una vez me llamó Fóforo y estaba con Juan Duque conversando. Y dije, hermano, hagamos una tripartita y hablamos por WhatsApp. Nos quedamos dos horas hablando, muertos de la risa. Entonces cogimos eso y dije, hermano, esto está como muy bueno. Dijo el hijo mío, hagamos un programa. Y sacamos un programa que se llama Talento Vivo y lo sacamos en YouTube. Todas las tardes. Él puso a la gente en cuarentena a lo liar con él. Cinco de la tarde hablábamos de temas y él en la casa Fóforo y el otro en la casa y yo aquí en la casa mía. Y nos reíamos y pasamos, bueno, y la gente nos siguió mucho en ese programa. Todavía hasta ahora lo cambiamos la dinámica. Ya estamos desde un teatro en vivo. Pero estamos muy contentos porque la gente se divirtió mucho. Y así uno en la casa, usted tiene que hacer el ambiente. Entonces yo seguía trabajando, pero en la casa. Es que el humor definitivamente salva y sana. Sí, y la gente, la gente muy agradecida. Yo le quedo muy contenta a la gente. La gente tan bonita que la gente se acuerda, lo llama a uno. La gente conversa. Los amigos, yo sobre todo encontrarme con los amigos para mí es muy, muy gratificante porque yo vivo más bien cuidándome y salgo muy poco. Pero con los amigos cuando me los encuentro yo disfruto mucho, disfruto mucho. Y a mí la pandemia pues me cambió muchas cosas. ¿Y la esposa en la casa qué? ¿Con que te quedó aburridita? No, no, no. Inclusive no. ¿Y te mandaba mucho como a los judilados o no? No, le bajó el regaño. Estaba hasta la madre. ¿Con tal? Sí, estaba muy bien. A mí me regañaba por dos cosas. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Y por qué también? Y por qué también. Pero no, eso le bajaron mucho al regaño y estaba muy contento. Y en realidad pasamos muy bueno en esa época porque yo estar con los hijos encerrados. Con los hijos. Entonces ya empezamos a conversar los hijos. Y te ponían tareas domésticas. ¿Pá, a usted le tocó hoy lavar los platos para la trapeada? Yo, yo. ¿Cuál fue tu especialidad? No, especialista en lavar platos. Y los platos en la casa mía son como el coronavirus. A las seis hay un pocillo, seis y media, dos. A las siete de la mañana hay cuatro pocillos, dos tazas. A las ocho de la mañana platos, pocillos, tazas, a las diez. Eso no lo he cabelado, los ahí. Y a mí me gusta, lave, y lave todo eso. Y yo sí peleaba la lavada. Que nadie te la quite. Sí, porque la tendida de cambio no me gusta. Eso me da muy... Yo no sirvo para tender cambio. Y va a reír y trapear, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo le parece a usted tender una tres tigres o doblar una cobija de esas tres tigres? O la tabla, la que viene resortadita a los lados, eso es imposible. Pero es cierto que a uno la veje le da muy duro. Eso han dicho, yo no sé todavía. Agradeciéndose una trapeada. Yo agradeciéndose una trapeada, es que qué piso tan agradecido, uno. Y cuando sale el sol, en vez de uno dices, qué rico para tirar hacia la piscina, nada. Para extender la ropa. Para extender la ropa. Para extender la ropa. Y uno empieza con una cantidad de bobadas. Para paurear las sábanas. Sí, entonces uno empieza a cuidarse una cantidad de cosas y es que no. Y por la mañana hacer el tinto. Yo era el primero que levantaba a hacer el tinto, de esperar que eso estuviera. Y se volvió como una rutina muy bacana. Entonces todos empezamos como en la casa a hacer cada uno una labor. Y cada uno tenía sus cosas, pero muy bacano porque nos unió mucho. ¿Y te gusta arreglar la cocina oyendo musiquita de plancha o qué haces? No, mira, a veces pongo noticias. ¿Y alegas con las noticias o no? Los pongo en el canal y lo estoy viendo mientras estoy. Y vas comentando las noticias y vas alegando o no. Mientras estoy, sí, ¿no? Me gustaba mucho con Felipe, con Felipe. Me gustaba mucho lo de Felipe. Entonces yo era antes los textos así. Como todos son amigos míos. Y te decía, mira, Benjumea. Ustedes muchas veces sacaban las noticias y llamaban a Benjumea. O mira a Jorge Zuluaga. O mira a Jorge Zuluaga lo que está diciendo. Benjumea tiene una cualidad que es muy bella. Usted lo llama y si está desocupado uno lo suelta. Se queda con usted. Si usted tiene dos horas, él le atiende las dos horas. No hay problema. Yo no lo llamaba y decía, Benjumea, qué pena, porque tengo que ir. Usted llamando, ¿para qué llamo? Yo, ¿para qué me tengo que ir? Yo llamaba a saludarte. O sea, que tal vez es un amo de casa experto. Sí, entonces ponía las noticias y pasaba muy bueno. Y me quedaba por las mañanas y era como la rutina, pues me encantaba mucho eso. ¿Y hacías deporte? Sacaba a los perros al parque. Yo tengo un perrito, yo tengo tres. Él jura pues que eso es deporte. Tengo tres perritos chiquitos. Contestó con una naturalidad. Cada perrito tiene 60 litros de agua. Uno lo saca y son 200 árboles y todos lo orinan. Todos, todos. ¿Cómo has estado de la espalda? Bien. Sí. Bien, bien. Mira, está porque me está preguntando eso. Machado, es que te voy a invitar a que miremos unos ejercicios de yoga. Ah, bueno. Yo pensé que si era que estaba enfermo. Y él se acomodó. Es que la divino porque... No, y estuve fregada de la espalda. Y se acomodó. Y estuve fregada de la espalda. ¿Cómo te parece? Bueno, pues póngale mucho cuidado a esta nota que Catalina nos va a enseñar en las posturas de yoga para fortalecer y cuidar la espalda. ¿Sabes qué pensé? Y yo sabía tanto. El día de hoy vamos a hacer unos estiramientos muy prácticos para el dolor de espalda. No solamente la espalda baja, sino también espalda media y alta, que es donde más acumulamos tensión. Nos vamos a sentar, posicionamos bien la cadera, estiramos piernas, reviso que las rodillas estén bien estiradas y vamos a inhalar arriba, bracitos, suben, exhalamos, nos inclinamos hacia adelante. Vamos a llegar hasta donde nuestro cuerpo nos lo permita. Y ahí donde sea tu límite vas a bajar la cabeza, inhalamos, vamos arriba, estiramos espalda y bajamos suavecito a los lados. Vamos a pasar a la cuadrupedia, podemos pasar por piernas cruzadas, vamos hacia adelante y apoyamos rodillas atrás. Y vamos a inhalar arriba, expandimos el pecho, cadera sale y exhalamos, contraemos hacia adentro. Muy bien, vamos a llegar al centro y vamos a ir con la cabecita de un lado al otro, para ir liberando cualquier tensión que podamos tener en la espalda. Ahora vamos a ir hacia atrás, apoyamos cadera en los talones y vamos a separar las rodillas, listo. Ahí con rodillas separadas vamos a inclinarnos hacia el frente, estiramos manos, apoyamos yemas de los dedos ahí, estirando bien la espalda, siento como se alarga, cierro los ojos, me puedo quedar unos minutos ahí. Ya cada uno decide cuánto tiempo se queda, de forma suave y hasta donde su cuerpo le permita, listo. Vamos a subir, apoyamos manitos y vamos a estirar piernas atrás, yendo al perro, mirando hacia abajo. Estiramos muy bien las piernas, bajamos el pecho y vamos a subir talones y a bajar, y suavecito vamos a apoyar rodillitas y vamos a bajar nuevamente, listo. Vamos a ir a una postura acostados para hacer una torsión de espalda, que nos va a ayudar muchísimo a relajar, para terminar estos estiramientos. Bajamos suave, eso es, abrazamos rodillas y vamos a balancearnos de un lado al otro. Y vamos a bajar las rodillas hacia un lado, simplemente las dejo caer, llevamos el hombro apoyado en el piso y estiramos, vamos a mirar al lado contrario, lado contrario de las rodillas, respira. Suelto ahí el cuerpo, siento como la espalda se alarga, ambos hombros están en contacto con el piso, y nos devolvemos suavecito, vamos a cambiar de lado, dejamos caer las rodillas hacia el otro lado, hombros apoyados en el piso, estiro y cierro los ojos, dejo que la cadera se alargue, que la espalda se relaje, respiro suave. Eso es, volvemos al centro y vamos a ir a nuestro último ejercicio, abrimos piernas a los lados, vamos a tomar cada mano con cada pie, y vamos a ir de un lado al otro, siento como la espalda baja se relaja, le hacemos un masaje ahí a la espalda alta y a la espalda media, y sentir como se ha liberado toda la tensión que acumulamos en la espalda. Eso es, cerramos piernas y nos podemos balancear adelante y atrás para un último masaje antes de sentarnos. Eso es, espero que les haya gustado y que puedan realizar estos ejercicios todos los días para liberar toda esa tensión. A mí me encantó todos los ejercicios de yoga, pero yo sí quisiera saber Machado, unos ejercicios de esos en tu casa. No, yo estuve en casa de yoga. ¿Y entonces? Yo aprendí el saludo al sol y todas esas cosas. ¿Y le haces así o le haces que hubo? ¿Cómo saludas el sol? Es una rutina que se acuesta a uno y se va levantando y eso es el saludo al sol. La cobra. Sí, sí, lo que pasa es que uno no sabe pura y pasta. El guerrero. Y el patapasta, yo no sé qué, son unos nombres todos raros ahí en... Y te ponen a hacer el almuerzo si vas mencionando algo así. ¿Qué dijo pasta? Listo, hágalo usted hoy. Escuché que dijo pasta, le tengo lo que le hacía falta. No, es muy buena esa. Albir la yoga me gustó mucho, lo estuve haciendo un tiempo y es muy saludable porque es súper bueno. Le conecta mucho con el interior. A mí me encantan este tipo de recomendaciones porque lo hacen muy fácil. ¿Y tú meditas? Meditaba, meditaba mucho, pero al principio cuando uno empieza a meditar, le da sueño. Entonces uno, pero sí calma mucho la mente. Y le di un libro de un árabe que se llama... La calma dormido. Asnag Eswarak, es un árabe que da clases de meditación en la Universidad de Chicago. Y él tiene un libro que se llama Calmar la mente. Y dice que la mente de uno ve en 10.000 imágenes en el día. La loca de la casa le dicen a la mente. Y entonces es muy gracioso porque él decía ahí, yo peleaba por ejemplo y me decían, es que va a comer espárragos. Y la mente le decía, ¿cómo que va a comer espárragos? ¿Cómo que va a comer espárragos? Si ahí hay carne, ¿cómo haces esa carne? Y él no, yo voy a comer espárragos. Y es verdad. Así es. Me ha echado una invitación a que te quedes con nosotros ya que hablaste de comida. Usted era que sabía que nuestra siguiente invitada es una nutricionista que nos va a hablar de ese tema. Entonces quédate con nosotros para que todos resolvamos dudas. Ya viene a continuación ella con nosotros. Vamos a un breve corte. No se vayan. Esto es Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Nos sirvieron el algo pero no nos podemos comer este algo y Machado quedó muy triste porque elegimos comida, viene una nutricionista y él se alcanzó a animar. Está con nosotros Paola Velázquez. Bienvenida a Loliando. Hola Beatriz, buenas tardes. Gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias también por acompañarme. Muy rico Loliar, Loliar con ustedes. Muy bueno, muy rico hablar de nutrición. Loliar y qué rico pensar en esta nutrición, de cuidarnos, de protegernos y de alimentarnos bien, alimentar cuerpo y espíritu en Semana Santa, don Machado. Mucho cuidado. Vos estás delgado. Ah, sí. Vos estás delgado. Vos estás limado. Sí, no, sí. ¿Estás limado? ¿Y él sabe el secreto? ¿Cuánto rebajó? Rebajé como 10 kilos. ¿Yo? Se le nota. ¿Sabes el secreto? Ah. Saqué un préstamo en un banco. Con la llamadera. Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no, uno no, uno no tiene vida. Corriéndole a las llamadas. Los llamas todo el día, cobrale, entonces uno empieza a descargar. Paola, quiero que nos estés acompañando. ¿Sabes por qué? Porque a mí me encanta esto. Es que nos puedas demostrar a lo coquito, bien facilito, y nos expliques temas de alimentación. Claro que sí. Mira, María Victoria, esto es un tema muy, muy fácil realmente. Lo que pasa es que a veces nos complicamos mucho. Y sobre todo en esta época de pandemia, que ha sido un tema tan, tan delicado, porque las estadísticas no mienten y desafortunadamente el peso sigue en aumento, los malos hábitos, la ansiedad, la emoción y el corazón afectado. Entonces, son muchas cosas. Por eso yo cargo siempre eso, porque yo soy muy lúdica. Ay, ese es el cerebro. Sí, se lo presto a mi cerebro. Yo quiero el cerebro. Yo quiero el cerebro. Yo quiero el cerebro. Yo quiero el cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro. Son hermosos, porque tú debes saber muy bien la importancia de la alimentación con la emoción y con el corazón y con todo, la parte del bienestar integral de un ser humano. Entonces, con esta pandemia ha sido muy difícil para las personas. Ustedes ya lo habían hablado antes, el encierro, la ansiedad, todo eso. Entonces, es muy importante también acercarnos a las personas y decirles que la alimentación es muy sencilla, lograr una alimentación saludable y de bienestar, de bienestar para todo, para todo el organismo, que es con alimentos sencillos, no dejarnos tampoco complicar ni enredar muchas veces por la publicidad o por mucha información que está llegando, porque esa es la otra. Estamos saturados de sobreinformación, entre comillas, de alimentación saludable. Y que es una alimentación saludable, una alimentación que nutre, una alimentación también que sea fácil de conseguir y de comprar, ¿sí? Entonces, por eso yo les traje aquí ejemplos. Obviamente, soy muy lúdica, muy didáctica, porque son productos. Yo trabajo también con niños, entonces me gusta. Son jugueticos, pero precisamente por eso, para que todos, como este es un horario familiar, que toda la familia se reúne a ver y al olear, que nos vean y se den cuenta que es muy fácil y que toda la familia aprenda conmigo. ¿Qué es importante? Siempre que la alimentación sea colorida, que tenga buena vibra, que tenga buena energía. ¿Y eso cómo se consigue? En los alimentos como las frutas y las verduras. Tú me vas a decir, pero es que son costosos. No, pero una fruta, yo... Haber Machado, que sabe tanto de nutrición, ¿cuánto cuesta una manzana? Ah, no, la venden de a seis, eso es la de seis. En el centro. En el centro. En el centro. ¿A cómo? ¿Cuándo voy? Ah, esa tapada ahí está a cinco mil, seis mil pesos. Y le encima no, no, el banano. Ah, bueno. Un banano vale doscientos, yo he comprado un banano en el centro, en la carreta y vale doscientos. Les creo, les creo, porque yo también voy al centro, no se preocupen. María Victoria hace una cara de que no me cree, me tiene una falta de fe en el centro, doscientos en la carreta. O sea, ya se manda. Ah, no, yo no sé, no sé. A la carreta es cero. Mango biche partido así, con sal, dos mil pesos. Ah, no, eso está muy caro, yo lo consigo más barato, ¿verdad? ¿Por qué tú dices nutrición y emoción? Te quité la palabra, dale. Ah, no. No, para que aquí somos felices haciendo eso. Ven, Paola, un desayuno saludable, que uno diga desayuno bien. Un desayuno saludable, ya te lo tengo, mira, aquí te lo presento. El huevo. Vamos, lo listo. El huevo, mira, mi huevo, les presento el huevo. Este es mi huevo, los invito a desayunar. ¿Servirlo aquí? ¿Hecho en qué? ¿A caparrillo? No, me perdonan la arepa, no la tengo, pero bueno, aquí hacen una, puede ser con una arepita. Pero el huevito lo hacemos en qué aceite. El aceite puede ser en un aceite de oliva, se puede hacer una mantequilla allí, que está muy, muy en boom. Eso, muchas veces, mantequilla allí, o también yo lo hago, que es frito, pero en agua, suena chistoso porque no es frito, pero va a quedar muchísimo saludable. Hagan de cuenta que aquí está la arepa, porque nosotros aquí en Medellín se come muchísimo de huevo. Y una porción de fruta, digamos que lo puedo acompañar por una porción de manzana, lo puedo acompañar por una fruta. ¿Y de bebida qué? ¿Unas frutas? Y de bebida, perdón, lo puedo acompañar aquí, hagamos de cuenta que es una bebida láctea, sí. Se puede tomar un cafecito con leche, yo sé que también una aromática, una bebida saborizada, lo que le guste a la persona, porque eso también es muy importante decirlo, es que todos comemos diferente, dependiendo de nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestro origen. Machado, déme el corazón, que le voy a servir el desayuno. Este es un desayuno más un poquito. Ocho de la mañana. Sí, pero, por ejemplo, este no es un desayuno de la costa, ni donde soy yo, que soy del Tolima, aunque vivo en Medellín. Nosotros, por allá no se come así. Pero pensemos acá. Entendemos aquí que estamos loleando en Medellín, ese es un desayuno. Media mañana, algo fácil, algo rico también, puedo comerme otra frutica. Puedo comerme aquí, esto... Desayuno para Beatriz. Carambolo. Carambolo, sí, conocen el carambolo, el carambolo de... Digámosle espaciecito a la gente que de pronto no nos entienden que se hablemos ni así con pausita. Bueno, puede ser cualquier otro tipo de fruta, una pera. No, a mí no me des carambolo, porque no me gusta. Ay, el carambolo es delicioso, no sé si lo conoces. La pera. Listo. Les tengo otra opción también. Entonces, desayuno ocho, media mañana, diez y media. A la media mañana, sí, a la media mañana, yo también puedo acompañarlo, hacer, reemplazo de eso, ¿no? Es que a mí no me gusta la fruta paola, es que pereza, está haciendo ganas de otra cosa. ¿Saben qué es muy rico? Los palitos de zanahoria o los palitos de apio con un dip o una salsa de garbanzo. También es muy fácil de hacer, eso es súper saludable. Es como en bastoncitos, unos palitos. O pueden también hacer zanahoria, brócoli, apio, cualquier verdura que tengan fácil, se hace un dip. Y entre todas esas tomas, agüita. ¿Vos te obligabas a tus hijos a comer zanahoria? ¿Agua aromática? No, 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 no. Mi mamá me daba el jugo de zanahoria sin colar porque era muy bueno para los otros. No, 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 no. Listo, se nos llegó la media mañana. ¿Agua aromática o pueden tomar aguas saborizadas, que es la fruta por dentro, pero no licuada, ¿no? Ahorita, pues, estamos tratando de evitar los jugos licuados y no el agua saborizada. El almuerzo, bueno, aquí nos queda el almuerzo, no, puedo usar también. Puedo comer atún, hagamos de cuenta. No, ya va, el filete de atún se me adelanté, Machado, por favor. No, hombre, Machado, hombre. Me dieron ganas de sánduche. Puedo hacer un pedazo de atún, digámoslo así, o una sardina, cualquier proteína, pollo, carne, cualquiera que nos guste. Las personas que pronto que no consumen alimentos de origen animal lo pueden reemplazar por una leguminosa. ¿Qué son las leguminosas? Garbanzo, lenteja, fríjol, arveja seca, todo eso lo pueden cambiar. Una croqueta de lentejas. Y eso son muy ricos, y las hamburguesas de lentejas, las hamburguesas de fríjol, de garbanzo son una delicia. Y aquí, ¿con qué lo pueden acompañar? Pueden también acompañar con una berenjena, con una berenjena, y ya es opcional si lo quieren acompañar de una harina. No me vaya a decir nada de la berenjena. No, la berenjena es muy rica. Sí es muy rica, pero yo acá y no como, yo me he comido una en la vida. Yo le enseño cómo la prepara bien rico. Bueno, entonces, eso es opcional si se acompaña por una, las llamadas harinas. ¿Qué son las harinas? Papa, yuca, plátano, pasta. Pero entonces, ojo a lo que les voy a decir, no es comerse la olla del arroz, ni comerse la olla de pasta. Es una porción pequeñita. Entonces ahí vamos, entonces ahí va el almuerzo, va la proteína, carbohidrato, y van las verduras. El algo que tanto que aquí, que somos, que los paisa les encanta. Nosotras acá lo liando cuatro y media de la tarde. Hora de lo liar. Pal de bonito. Y para ver lo liando, lo liando, perdón, ¿qué es lo más rico? Pues yo, por ejemplo, tomo café, se toman un cafecito, la bandeja de la comida. ¡Ay, ay! Esa canción. La bandeja de la comida. Y lo pueden hacer aquí, este es un sanduchito, pero entonces, como los vamos a repartir, solamente una tajadita y machado. No machado, se come la otra. Entonces, esa es una vea, lo mismo, también depende del clima. Entonces, ese pastelito de arequipito y aquello que fue. No, ¿sabes qué le puedes echar? La empanadita. No, se le puede echar a eso, puede ser un pan integral, puede ser una galletita, puede ser también un croissantcito, sí, un croissant integral bien rico de almendras, pero ojo al tamaño. No me estoy diciendo un croissant así, estoy diciendo un croissant pequeño, porque también hay que respetar la cultura. Un croissantcito juguete, pues, para lo menos. Algo así, algo así. Y la farba, porque es muy tradicional aquí de Antioquia, entonces también debemos entender el lugar donde estamos. Es una porcioncita, pero se puede comer. Paola, estás diciendo muy fácil todo. Pero muy bueno. Muy fácil. ¿Y la comida qué horas? ojalá, pero debería ser no, lo más temprano posible siempre también para que la química porque es que esto, también entendamos que el organismo es química hormonal, nuestro organismo es biología, esto no es que Paula se lo inventó, no, nuestro organismo es pura química, lo que pasa en el organismo, y tú también lo sabes a nivel de emoción eso es pura química cerebral y pura química hormonal, entonces también para que nuestras hormonas funcionen bien es importante que sepan que entre más temprano se coma mejor, y evitar esas comidas tarde, obviamente, ustedes me van a decir para Paula, es que trabajamos tarde, tenemos un trabajo, ya eso es otro cuento, pero por lo general, el ideal sería siempre comer y evitar esas comidas por la tarde, ya eso que el refrigerio nocturno o que para las personas que sufren diabetes, antes se decía mucho cuando yo he estudiado, se hace mucho que debían hacer un refrigerio nocturno, tipo 8 o 9 de la noche, para el control del azúcar, ya todo eso está muy revaluado, lo más temprano y dejar también el el cuerpo reposar durante la noche y a las 10 de la noche, los viernes le tengo la solución con esta fruta ¿Qué? ¿Qué vas a preparar? El limoncito esto le echamos ron ¡Limoncito con ron! ¡Claro! ¡Limoncito con ron! Yo dije, yo dije, quiero beber de tu boca ¡Limoncito con ron! El limon es, a propósito del limón, bueno, a él le gusta con ron el limoncito con ron, pero el limon es un alimento muy fácil de conseguir y es muy rico para las personas, para el control del peso y eso, hacer agüita de limón y tomar aquí les doy un truco, se les puede echar un poquito de chía o de semillas de linaza y eso es perfecto Mira el mío y decíme si voy bien, agüita de piña Sí, también Estoy hirviendo las cáscaras de la piña Tanto café o tintito que nos gusta De forma natural, cuando uno le va contando a los televidentes qué personajes vamos a tener, qué invitados le dicen a uno, vení, se hace ya nutricionista por ejemplo, qué agüitas chéveres para bajar colesterol para controlar colesterol, por ejemplo, ¿cuál? La agüita de linaza es muy buena Agüita de linaza se deja reposar Sí, el agüita de piña también, con las cáscaras Para controlar colesterol Sí, y yo, todo el mundo puede botar las cáscaras y yo la he hervido ya tres veces ya ahorita tengo que deshacer de ella Y esa es la otra No desechar las cáscaras Desafortunadamente nos criaron botando las cáscaras de las frutas y las verduras Ustedes me pueden creer que ella se está utilizando la cáscara del banano también para consumo humano Entonces, sí Sí, ah Las cáscaras de mandarina que son las de las, cuando está mal de la garganta Ajá, sí Con miel de abejas y con esas cosas Se quedó como triste, se quedó callado Y el agüita de coco para matarla, sí Agüita de coco también, no, por eso les digo ¿Y qué se hace con la cáscara de banano? Eso también se utiliza en las preparaciones Se hace infusión También se hace en infusión o también se hace en las tortas Por eso les digo Mira, y sabes que me dijeron a mí Que el agua de cáscara de banano y el agua de cáscara de papa Se deja enfriar y pone las matas divinas Y ayuda a que las orquídeas florezcan Eso lo usan bien De hecho yo lo aprendí Soy una señora, estoy poseída por el espíritu de una señora En huertas caseras yo lo aprendí Eso lo que dice Beatriz es muy cierto El banano, tal cual como me estaba diciendo Es un gran abono La cáscara del banano Entonces por eso mucha gente que hace huertas Que nos gusta todo ese tipo de cosas también Se guardan las cáscaras Y muchas veces La cáscara del banano es para Compostaje Ah, no, estamos hablando Pues de que también se puede reutilizar Para agüitas Para agüitas Para agüitas O sea, nos está acabando el tiempo Sí, esa es la parte del palacio Yo entiendo Entiendo El tiempo es muy corto y muy recoloreado Pero usted, te pregunto Un último consejo para las personas que están en la casa Que estamos en Semana Santa Con tiempo de pronto de preparar comidas Un sí y un no Ay, un sí a cuidarse, a quererse Un sí a comer muy sano Aprovechar esa Semana Santa Que es época de reconciliación personal Independientemente de la religión Donde, bueno, en Colombia Somos muy respetuosos de nuestra tradición Pero sí a cuidarnos, a querernos A que sea un momento de paz y de reconciliación Y de bienestar propio, espiritual Y de bienestar de verdad íntimo con nuestro ser Entonces, eso para mí es importante Y un no, pues a no A ser irrespetuoso con la tradición de la Semana Santa ¿No? Y desde la nutrición Y desde la nutrición Un no Menos azúcar Menos azúcar Menos alimentos procesados Menos grasas Menos sal Y menos azúcar O sea, que Chao pastelitos Chao pastelitos de clóxido Se va a hacer pastel de guayaba volando Pau, muchas gracias No, y hacer ejercicio, muchachos Bueno, muchas gracias Eso es lo mejor Sí, hacer ejercicio Eso es lo de nosotros El ejercicio Sí, sí, el ejercicio ¿Cuál ejercicio? El de partir el limón El de partir el limón El de partir el limoncito con ron Hasta mañana Nos vemos mañana Cuatro y media de la tarde Loliando Gracias por acompañarnos Tenemos que hablar seriamente Gracias por ver el video